Esta mañana me acompaña Orlando Sánchez, uno de los comerciantes, pero a la vez hombre que está entregado a las cosas de Dios y hoy nos comparte ese mensaje, cómo prevenir la juventud de la droga, del alcoholismo. Muy buenos días para TV San Marcos. Estamos donde el enemigo tiene involucrado al ser humano. Más que todo, Alemán, yo pienso que una cosa es como padres platicar con nuestros hijos, acercarnos a ellos, mirar qué están haciendo, cómo poderles aconsejar para hacerles entender y reflexionar en el ambiente en que nos estamos moviendo. Porque ahorita, Alemán, nos estamos moviendo en un ambiente súper, súper, súper caliente, vamos a decir así, pues, contaminado. En los colegios, en los trabajos, donde el alcohol y la droga las encuentran a la vuelta de la esquina, donde el joven puede ser inducido fácilmente a caer en un vicio de estos. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que estar cerca de nuestros hijos, de nuestros amigos. Si podemos llevarle palabras de consejo a alguien que lo necesita, dárselas a tiempo, ¿verdad? Antes de que cometan estos errores en los adolescentes y en cualquier tipo de hombre alemán, yo voy a decirle algo. Yo pienso que uno de los problemas más grandes que puede tener la sociedad es la adicción a la droga y al alcohol, ¿verdad? De ahí dependen muchos problemas dentro de la familia, dentro de la sociedad misma. Entonces, yo pienso que nosotros, a través del consejo, podemos prevenir algunas cosas. Nosotros, pues, gracias a Dios, estamos aquí en la iglesia de Jerusalén, involucrados ahí, siempre, ¿verdad?, en un departamento de hombres de honor de la iglesia, a la cual yo le hago la invitación, ¿verdad?, también a algunos amigos y hermanos que quieran venir a reunirse con nosotros. Nos reunimos dos lunes por mes, en los cuales están tocando temas bien importantes que van ahí relacionados con la familia, ¿verdad?, con la comunión familiar. A los jóvenes, ¿cuál sería ese llamado? A los jóvenes, pues, más que todo, que tengan mucho cuidado qué tipo de amistades la que ellos están haciendo, con quiénes están involucrando, ¿verdad?, porque yo les voy a decir algo, de repente nosotros tenemos que darnos cuenta cuáles son nuestras amistades, con qué gente estamos caminando, porque de repente nosotros podemos decir, no, yo no tengo el vicio o no, yo puedo dominar esto, pero yo les voy a decir algo, que de repente a veces no hacemos que ellos se conviertan a nosotros, sino a nosotros, a ellos. Entonces, por eso yo pienso que a veces es mejor evitarlo, yo pienso que los jóvenes, el joven más que todo, pues, que tienen que formarse metas, ¿verdad?, en su vida, que sean jóvenes emprendedores, futuristas, que piensen en ellos mismos, en su familia, y como salir adelante, pues, para cuando sean unos hombres, jefes, cabezas de familia, puedan ellos ser ejemplos dentro de la sociedad. ¡Gracias!